Lo que yo no quiero, me vengo a decir Oh, bueno, maldito Y el corazón siempre se ha vuelto a aportar Mira, Miguel, que yo no hablo Siento una pena muy honrada Para que después se volví De bajar en la estrella En esta noche callada de toda mi vida Me va a dar mejor mi amor En esta noche callada de toda mi vida Me va a dar mejor mi amor Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!